doy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas, tenemos una temperatura ambiente muy agradable ideal para los aficionados que están en las gradas nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre esto es lo que nos comentan, parece que la alineación va a consistir en un 4-5-1 el jugador en punta va a tener que valerse solo y trabajar a destajo tendrá que pelear con la defensa rival constantemente, conservar la pelota de espaldas a portería hasta encontrar jugada o algún compañero que se incorpore al ataque no es fácil pero lo tiene que hacer, es muy importante que reciba buenos balones por parte de los jugadores más adelantados del centro del campo así que yo supongo que habrá algún compañero que se aproxime para apoyar en una especie de 4-4-1-1 y da comienzo el encuentro Germán Petzela es una delicia ver tocar el balón a este equipo Joaquín ahora que tiene el balón puede crear... ¡William José! ¡Muy, muy deseado! Ha visto el hueco para tirar y no se lo ha pensado dos veces solo le ha faltado un poquito más de puntería Colasinac busca una buena jugada la envía al área Intenta jugarla en largo, pero el envío es de todo menos preciso. ¡El pase es bueno! ¡La ocasión está ahí! ¡Ese balón va buscando el segundo palo! Canales. Los dos combinados han salido a por todas desde el principio. Con ocasiones claras para ambos. ¡Canales! ¡Avanza! Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. ¡Buen Zouti! Están apostando claramente por abrir el juego. Sí, y no hay mejor forma de... ¡Busca el disparo! ¡Un despeje providencial! ¡Se trastabilla! ¡Prefiere jugar en largo! ¡Cambio de orientación! ¡Y recoge bien el pase largo! ¡Buen Zouti! ¡Buen Zouti! ¡Buen Zouti! Por ahora, ningún equipo ha conseguido meter la pelotita donde debe, en la red. ¡Grantísimo control! ¡Bonita pared! ¡Y decide jugarla en raso! ¡Vuelve a enviar el... ¡Salta para rematar! ¡In peligro para el portero! A ver, adelante de la portería, no marcar es un fallo importante, ¿eh? ¡Vuelve a enviar el... ¡Avanza por el centro! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Despeja como puede! ¡Buen Zouzi! El Olympique de Marsella trata de crear juego ¡Ese balón no va a llegar a su destino! ¡Germán Pezzella! Montoya ¡Seguimos sin goles! 0-0, gafas en el marcador ¡Y la juega golpea! ¡Intervenciones así no se ven todos los días! Aplaudo el paradón del portero Está claro que se lo merece la atajada es bárbara, bárbara ¡Nueva suerte! ¡Alejado! ¡Nueva suerte! ¡Gerson! ¡Bien Zouzi! ¡Bien Zouzi! Germán Pezzella Balón largo, intenta superar la línea de centro Abre el campo Suena el pitido que señala el descanso del partido Hemos visto un partido que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía sin que ninguna jugada Culmine en gol El buco de los últimos minutos del primer tiempo Me parece que es un factor de confianza importante Así que si mantienen la concentración en el descanso Para encarar la segunda parte con la misma intensidad Esto no se les escapa Ninguno de los dos equipos ha marcado 0-0 A ver si nos divertimos más en la segunda mitad Vamos allá Comienza la segunda mitad Por ahora, solo por ahora Seguimos en tabla Pero el nivel de concentración y discapacidad En ambos equipos ha estado a la altura A mí el partido es que me está encantando Y te digo una cosa Se lo va a llevar el que lo consiga mantener más tiempo Abre el juego a las bandas Buen centro largo No se complica Balón arriba ¡Asempudine! Canales Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Joaquín Canales Decide mandarla hacia adelante Balón para arriba Quiere subir el ritmo El Olympique de Marsella Está manteniendo al otro equipo A un pasito de distancia Sí, y el motivo es que tienen mucho miedo de que les ganen la espalda Ese es el motivo yo creo Saben que llevan mucho peligro Con gente tan rápida Solo necesitan un pase decente para meterte en apuros ¡Honda! Buen Zouzi Este partido puede cambiar de dueño en un tris Busca una buena jugada Ha entrado el estiempo Y le pitan falta Pudo ser tarjeta A mí desde luego me dio la impresión que lo merecía ¡Vale! ¡Gol! ¡Por mi vida! ¡Qué golazo! ¡Ese gol es una auténtica obra de arte! ¡Pero qué golazo! ¡Qué pedazo de gol impresionante! ¡Vaya golazo! ¡Ese gol demuestra la inmensa clase que atesora! Puso la pelota justo donde podía causar problemas Y ahí está su recompensa Se adelanta en el marcador 1-0 Van por detrás ya en el resultado Pero aún tienen tiempo para cambiar las cosas E intentar empatar Canales Busca una buena jugada Posición correcta Nuevo cinto William José Buena sincronización Buena colocación Más remate Busca en el gol descaradamente Había varios jugadores esperando para rematar ¡Golásinac! Benzouti ¡Gren juego de toque! Centro de Under Alex Moreno consigue imponer su físico y acaba ganando el balón la mete al área la juega en largo se las ha apañado para conseguir espacios siguen buscando otro gol que sentencia el partido busca una buena jugada Héctor Bellarín William José y ahí llega Alex podría haber supuesto el empate la acción se solventa con una extraordinaria parada extraordinaria sabía que tenía que dar un paso al frente y lo ha hecho la toca y corto entra al segundo palo la manda lejos y no se complica eso es saque lateral Payet Juan Zouzi Hunde Hunde ahí ahí han dado listo desde ahí es el sitio para poner un centro la pone la defensa consigue despejar Colasinac un balón para Payet la manda bien lejos para alejar el peligro ha interceptado el saque se ha anticipado muy bien envío hacia el área patadón y sayonara baby un nuevo envío a duras penas consiguió despejar aquí está el pitido final el partido concluye qué pena lo hicieron todo bien sólo un fallo y lo han pagado muy caro eso sí los delanteros defraudaron no fueron capaces de materializar las ocasiones puede que hayan merecido al menos el empate pero el fútbol es así de cruel un descuido en la segunda parte y les cuesta carísimo la gente empieza a marcharse del estadio y nosotros también antes de nada gracias Julio por tu compañía no en serio gracias a ti es un placer estar aquí gracias a ti gracias Gracias.